hola corazones os voy a enseñar unas cositas que me traje de madrid que estuve en el acción estos pinceles que ya los estoy usando porque algunas que me seguís por instagram veis que estoy restaurando cositas de aquí de la casa de mi madre esto es lo que me encuentro que puedo restaurar lo restauro mirar este costurero era gris oscuro muy feo te y bueno mira por dentro se ve todavía que le tengo que le quiero forrar con un papel bonito y lo he pintado blanquito bueno es un blanco es un gris un gris muy clarito y así os voy aclarando cositas vamos a mirar estas cintas que también las tengo aquí porque he estado usándolas de haciendo unos botecitos monos así para la cocina para el azúcar para la canela para y me y los está usando estas cintas también estas son elásticas o sea hoy elásticas con pega tienen pega son muy bonitas está preciosa está ya la está usando para los bordes de los botes para las tapaderas y ya pondré fotos de cómo van quedando estos dos pegamentos que me imagino que me gustarán sobre todo que restaura me quedan muchos trozos de cartones así unas medidas que pues con un folio lo pongo con pegamento de este y le pego por delante y por detrás un folio y quedan súper resistentes pero me imagino mirar es como transparente no es no es blanco blanco lo ves es más transparente que los otros que tengo pero hablan muy bien de todos los pegamentos de ley del action así que a ver qué pone pero que busque en español es como parece con silicona y leal para pegado rápido y limpio de papel cartón fotos 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 pues no sé si será libre de ácido porque si no la foto sabéis que le daña con el tiempo ahora lo leo más despacito esto también que es con una cuerdecita yo la las uso mucho en blanco y en este color no lo había visto la verdad que tenía muy poquitas cosas de manualidades muy poquita las tijeritas estas que también hablan muy bien de ella yo las veo muy parecidas a las de mi tienda a ver tengo una de mi tienda de estas me las regalaron y cortan vamos estoy como con loquita con ella pero estas tienen un poquito más de punta estas son un pelín más redondita la punta pero vamos que dicen que cortan muy bien y me he cogido unas rosas y otras verdes las verdes para manualidades la rosa voy a dejar para costura y esta cajita y esta cajita con su tapaderita ya ha perdido lo de aquí que lo tenía esta también me la he cogido tiene un tamaño muy mono así para guardar estas cositas las cintas el pensamiento a su sitio quiero colocar la habitación esta y guardar cosas ya en cajas mirar aquí viene otra de las cintas estas distintas están más caladitas es muy bonita también que estaba muy bien de precio pero que ya os digo que había poquísimo poco poco dice la chica que las cosas fue en Madrid en la Cala de Henares que las cosas estas de manualidades que vuelan mirar de estas florecillas solo había estas son muy bonitas son de goma edad de un color precioso y solo quedaban estas me cogí también un tapón de estos para las botellas para decorarlas o para algún trabajo de manualidades que hagamos son de tapón y es blanco así que y esta cajita que es muy buena también para guardar cositas estaba muy muy bien de precio de estos botecitos de bolas me cogí de varios tamaños de estos si quedaban de todos los tamaños y me las cogí y me cogí bastante porque aparte de para los álbumes para los lomos y eso también para decoración de mi casa que ya va quedando menos veis pequeño mediano y grande y de estos me cogí bastantes por lo menos dos o tres de cada ya aparecerán más seguro en la bolsa estos rotuladores que son permanentes ya los he probado también por eso están abiertos en una fofucha que he tenido que hacer y son permanentes son muy 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 chulos son la punta gordita también valen para el lettering pero yo lo quería para pues para pintar los ojos a las fofuchas y para cosas así más permanentes así que muy chulos ahora ya los tengo que sacar de aquí y ponerlos en un estuche porque se me van a caer de ahí que están abiertos mirar estos mis gatos en la bolsa mirad la que me han liado me la han juntado bueno vienen pincitas vienen lacitos vienen piedrecitas de estas botones pomponcitos a ver que no veis veis todo que viene lacitos ya he hecho tuen de este los lacitos que monos piedrecitas y y cosas de para meter en los shakers de estas finitas que tenía yo antes y las usaba mucho las rocitas las fincitas me encantan los colores que tiene y había muchos colores yo me he traído este verdecito agua que me encanta y este moradito mirad que dos colores más bonitos pues estas también no sé ya deciros precios pero vamos estas cosas un euro un euro y pico esto esto me lo he cogido es como para bordar pones aquí la tela lo que sea los agujeros marcando y luego con el hilo cosas pero yo me lo he cogido valía un euro y pico esto si me acuerdo un euro cincuenta creo o algo así por la alfombrilla porque yo hago florecitas de papel y siempre hay que tener normalmente tengo mirad de las plantillas cuando le corto esto es lo que tenía lo pongo aquí la flor y con el buril le doy la forma y yo tenía en mi casa otro más en condiciones cuando antes del suceso pero mirad esto es como una goma gordita y me gustó y dije mira para eso y luego ya cuando lo abrí vi que era para bordar porque yo digo porque he traído y es para poner nombres y tal y viene con su agujita para marcar el pulzón y también me pareció muy mono porque luego en la tienda de manualidades una cosita de estas a lo mejor te vale ya 5 o 6 euros y eso me ha costado un euro y pico los hilos que los usaré también para colgar cositas en los álbumes y el pulzóncito es muy gracioso me he cogido para probar la la pasta esta que es parecida al foamy bueno que es como foamy mirad que colores más bonitos vamos a ver y unos colores para así para hacer cositas en color carne o preciosos no se si vendrán sueltas o vendrán las tres en un bloque y que no las abro porque creo que venían individual pero mirar que colores que cosa más bonita preciosos hoy si se ve en el ordenador los colores un poquito más reales un poquito más porque esto es rojo rojo y se ve decorar así que los botecitos estos que me encantan ya dice yo he pedido una chica de estas que venden cosas del arch siempre le ponen un poquito más de precio claro a ver se tienen que ganar algo por la molestia pero mirad que cosas más bonitas y que tiene hay trocitos como de vamos que son divinos los botecitos para los lomos y palos no sé qué son una mona y las botellitas es que que vamos me cogí estos dos botes de pintura bueno dos digo dos porque te he cogido dos este color así tostadita pastel como melocotón y este blanco para mis decoraciones de mis cositas esto no es porque eso es del negro y esta brocha tampoco si es que tengo todo mezclado tengo la bolsa ahí hace tiempo para enseñarosla y me sale ahora todo lo que voy poniendo en la bolsa bueno mechero para encender las velas y creo que esto es un cargador y es que tengo dos y tiene aquí dos mi madre y los tienen los dos y digo pues es que no merece un euro y pico también y encima traer la carga así larguito sólo había o colores muy fuertes o ese gris que es un poquito como perlado el mango es muy bonito a mirar también me cogí estos los saco a marker estos me imagino que no serán permanentes tengo las tijeras te cortas de todo mira los colores que viene yo tenía un paquete que me compré en aliexpress de colores carne para hacer porque luego colores normales siempre tenemos pero así para las caritas y eso y eran muy parecidos a estos vamos a probar a ver qué tal pinta ya no estos veis pero a ver si es clarito si es clarito lo que pasa es el más oscuro pero es muy clarito para color carne muy muy clarito me gusta son del más clarito al más oscuro rosita muy chulos también y súper bien de precio las que ya habéis comprado tienen las dos puntas os he enseñado sólo una pero luego tiene punta pincel tendré que hacerme a mirar estas tres telitas es lo que yo he dicho con otro no sé si subía el vídeo de las otras cositas que le cogí a estas chicas pero muy poquitas que esto de clase 6 yo lo he comprado yo en mi tienda de arte esta marca que nada de lo mismo que ya no se han cambiado el nombre a mi tienda de arte no sé si me había cogido tres bueno pues estas dos trae 70 por un metro o sea que tiene un buen tamaño como ya visteis que me hice la funda para mi para la cizalla pero la regalé en la feria la regalé se enamoró mi compañera de ella y y se lo tenía que agradecer todo lo que hizo por mi invitándome y así que se la regalé estos son bolsitas para guardar cosas para que tengo que hacer unas cositas para hacer unos detalles a ver aquí ya salen más bolas pero estos son cuadradas estos tamaños también un poquito más son iguales 15 son iguales a ver qué bonita quiero hacer algo de macramé también porque había hecho yo un sol precioso a mirar este este cúter es vamos yo no había tenido nunca cúter giratorio así corta la tela madre mía la usé para hacer la bolsa esa que os digo y corta fenomenal y es que quiero tener uno para papel y otro para tela porque también valen no sé si es que no me acuerdo si fueron un euro y pico también y quiero tener uno para hacerle una marca que sea solo para tela y en la caja de costura y otro solo para la el papel porque las cuchillas ya sabéis que dicen que no es bueno que las mezclemos a estos son unos imanes si me compro el tablero de que son una pasada eh que bonitos mirad que bonitos son una pasada me compro el tablero así para tenerlos de decoración madre mía que bonitos y también es que no sé si llegaban a un euro todos y son pesan un montón son de cristal son de cristal y algunos para un un álbum también se pueden poner el de del bueno todos son muy bonitos es que tienen unos colores había de más colores pero a mí me encantaron estos pesan que no veas estos no que estos me los han regalado por otro lado a mirar la cinta está parecida a la que yo usaba para hacer cartonaje pero esta tiene es también muy finita que ya la he probado también un cachitín que cogí para pegar una cosa de un cartonaje que estaba haciendo cogí un cachitín y es muy parecida a la otra de las manualidades nada más que tiene un poquito más de rugosidad es entre la otra finita y la y la cinta carrocero pero es muy finita muy finita y para ayudarnos así cuando hacemos cartonaje me pareció ideal y también súper bien de precio porque la otra vale tela la otra no sé si son seis euros lo que vale a una lucecita que las tenía yo en el cabecero de mi cama las mías eran solo blancas de un color y esta lleva unos verdes pero preciosos se ven más oscuros en la cámara pero no son tan oscuras mirad aquí en la luz la veis son más claritas veis que colores más bonitas lleva este este verde agua este blanco roto mirad que maravilla el conjunto voy a poner dos pilas me gusta más porque la que yo tenía tenía cuatro pilas y eso la verdad es que te dura cuatro pilas casi un año esto gasta muy poquito hombre si las tienes todo el día pues no pero así si las tienes un poquito me quiero poner mi habitación en tonos veis pues un toque de ese verde también le va a quedar muy bien va subiendo la montaña los pegamentos famosos también textil normal no sé qué es a ver si me los traduce mi hija no sé qué tengo los otros y el que debe ser parecido al al blog a ver si el olor no sé si entre el blog o silicona este huele menos que el blog lo tengo que probar entonces para tenerlos a ver qué tal que hablan muy muy bien de ellos en un grupo que estoy que venden cosas de estas veis más bolitas de las gorditas y de las cuadradas quiero hacerlo de macramé las voy a usar listas ya os comentaré a ver qué tal va esto es para los mosquitos es un spray para los mosquitos echarlo por las noches ahora esto es una vela que huele fenomenal y luego la quiero de para meter más velas o una macetita pero seguramente que la use para meter más velas porque me encanta tiene un color así muy clarito un rosa no sé cómo deciros muy clarito y me encantó y también no sé deciros pero creo que era también un euro y pico dos euros no quizás esta me costara un poquillo más porque como ya traía la vela porque cogí unos maceteros así también bueno que yo los estoy usando de maceteros y valía casi lo mismo con la vela y digo pues mira mientras tanto que se gasta para ponerla o de maceta lo uso de lo uso la vela mirad estos sobres son nacarados uy que me voy me voy todavía con la máquina mirad los veis que bonitos son si lo enciendo más luz se acopla son sobres nacarados para mandar detallitos así felicitaciones o lo que se le quiera son muy bonitos y viene también con la yo con estas hojas lo que suelo hacer los troquelados de flores con las macaradas pero mirad vienen las hojas y las ocho me he dado y el sobre no tenía ni un sobre y tenía que mandar una cosa mirad veis aquí aparece lo de mi cajita que se me había caído son son cosas sencillitas que tampoco en la caja ahí con ah mirad que no son fuertes fuertes los cierres pero bueno que yo las quiero para las craft book mirad que que blog más bonito de de hojas son cartulinas son fuertecitas serán 180 gramos o más o 200 papel craft fíjate no son más de 200 y las blancas un blanco muy bonito no es roto pero que no es blanco blanco nuclear es un poquito más mirad que álbum más bonito que blog de dibujo muy bonito podía poner aquí como en el teddy los precios y os lo decía pero es que no me acuerdo pero mirad que cosa más bonita y es que cartulinas traen un montón pero no sé cuántas trae de cada a mí me voy a poner los gramos 200 gramos 3 no sé a 4 quizás las blancas sean más finas pero las negras y la del papel craft no sé si 300 200 pone ahí serán 200 pero muy muy fuertes solo quedaba uno no me pude traer más porque solo quedaba uno unas estos son para meter los folios pero yo lo he usado como no tengo plastificadora todavía hice el otro día unos midori para llevarlos precisamente a la feria y le puse los cosí con estos y han quedado geniales este troquel mirad que bonito es una libélula un ciervecito aquí nos fue un caracolito viene para hacerlo en dos partes unas hojitas un botecito que este incluso se podría hacer shaker como un sello muy bonitas estas así me encantan estas florecitas mirad que pedazo troquel es grandísimo grande grande no sé si deciros que mide me diría unos 30 centímetros bueno la caja lo de dentro el troquel pues mide 21 bueno 21 y medio de punta a punta y luego con esto con los cuadritos se pueden hacer pues los cuadritos que te hagan falta para tarjeterías y para decorar la cosita y una tabla con una tabla de embosir de metal también decorastones no la he probado todavía no puedo deciros como que quiera pero vamos me imagino que genial a ver otro blog de dibujo te pone que tiene 130 gramos 50 hojas y es que el color crema me encantó para para ponerle las hojas de los álbumes de firma me encantó tiene un color vamos divino 130 gramos no es ni una cartulina gordita pero tampoco es un folio folio y es que la textura y y la y también quiero imprimir con ellas algunas cosas que tienen que quedar ahí también este tampoco quedaba más que uno este si son 300 gramos y tiene el color como rosado no es rosado es como un malva muy 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 clarito es precioso también es precioso perdonad que me están no he quitado los datos voy a quitarlos un momento mi hija porque no quiero cortar el vídeo que luego me veo y me las deseo para juntar los vídeos mirad esta caja de de acuarelas tampoco la he abierto vamos a abrirla con vosotras buscaba unas que hay pero si es que os digo que de manualidades es que había poquísimo 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 las cosas de manualidad claro en un Madrid conquistaba una punta de Madrid y Alcalá de Henares pero yo buscaba unas que son un lápiz, una brocha y un pincel de agua que tenían algunas unas nacaradas pero bueno ya las encontraré pero mirad que colores más bonitos no tenía acuarelas ya y a veces me gusta darle toque a algunas cosas y bueno bien con su latita y todo y también estaba muy bien de precio una pasta Dax de esta esta no la he probado, de esta marca y por ahora hemos terminado este botoncito seguro que se ha caído de la caja de estas azules bueno pues hasta aquí mis cositas de me parece que cogí un limpia llantas para el coche y alguna cosa más así de de limpieza y ya poco más así que bueno, esta es mi comprita del Action que como no tengo cerca aproveché ya que estaba en Madrid y bueno, ahora guardarlo todo en cajitas otra vez hasta que tenga mi casita gracias por seguirme y un besito a todas chao